Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Con este vídeo doy por inaugurado una nueva sección en este canal que va a ser la combinación de dos productos que para mí son perfectos. Bueno, pueden ser productos, puede ser de maquillaje, de cosmética, pueden ser utensilios y todas esas cositas que engloban el mundo de los cuidados y de la belleza. He creído conveniente llamar a esta sección la pareja perfecta. Hago un paréntesis para decir que para mí las parejas perfectas es muy difícil encontrarlas pero vamos a ir buscándolas en esta sección y nada más, espero que os guste y empezamos. En esta ocasión os quiero hablar de dos utensilios que me encantan. Si me seguís hace tiempo sabréis que hay una cosa por la que yo lucho, lucho y lucho. La primera de ellas es por tener una base con mucha cobertura, me gusta tener la piel súper uniforme y es porque soy una persona que tengo bastantes imperfecciones. Afortunadamente no tengo manchitas, pero sí que tengo muchísimas ojeras y sí que me salen bastantes granitos. Entonces para mí era muy importante conseguir un corrector y una base y unos polvos que fueran una combinación perfecta, pero también tener unos utensilios que me dieran un modo de trabajarlos perfecto también. Y en este vídeo os quiero hablar de los dos utensilios que uso para ello. Concretamente me voy a basar en las ojeras, ¿vale? Yo las tengo muy moradas, muy pronunciadas, enseguida que no duermo bien o que no duermo las horas que debería dormir se me pronuncia muchísimo más. Por más producto que aplique, si no uso un buen utensilio me da igual. Y por fin he encontrado una combinación perfecta para hacer. En primer lugar el utensilio que uso es esta brocha de zoeva. Es la 142 Concealer Buffer. El pelo sintético me encanta, me encanta, es súper tupido. No pierde la forma, no pierde ni un pelo. Se aplica fenomenal el producto con ello. Te da precisión, una precisión perfecta. Sí que se queda producto en la brocha, pero tampoco excesivo. Si es verdad que se mancha muchísimo, si no lo lavas un día y otro y otro, pero por lo demás va fenomenal. Por tanto, este es el primer utensilio de esta pareja perfecta. Y después de aplicar el corrector, normalmente no suelo aplicar base encima, porque una cosa más, otra más, otra al final noto que tengo un montón de capas en la piel y tampoco ese efecto me gusta. Por tanto lo que dejo es como asentar el corrector en la piel y luego aplico la base y una vez que se me asienta todo en conjunto suelo aplicarme unos polvos traslúcidos para que se matifique y se asiente todo bien. También para aplicar esos polvos traslúcidos en la zona de las ojeras uso esta brocha de Real Technis que es la Satin Brush. Es de pelo sintético también y es una maravilla de brocha. Es una pasada, me encanta. No pierde la forma, no pierde pelo, es un pelo de buenísima calidad, se limpia con facilidad y es un 10. Por tanto, esta es mi primera pareja perfecta. Las que tengáis estas dos, ya sabéis que son brochas que van muy, 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 muy bien y las que no las tengáis y busquéis esto para cubrir esa necesidad, os las recomiendo. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya servido y nada más. Nos vemos pronto. Chao. Chao.